Oye, ya tengo una respuesta de la mamá de Nicole, de la señora Miriam, la esposa de J.C. Chávez, sobre Miriam Chávez, es el audio, de cómo se puso su hija Nicole. ¿Quieres oírla? Sí, 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 sí. A ver, vamos a... No, pues es que sí, obvio se asustó, porque creyó que era de verdad. Y no le gusta tampoco ver las peleas de sus hermanos, cuando los están golpeando. Las de Julio, a ella no le tocaron. Pero que vea eso aquí en la casa o sus hermanos abajo del rin y todo eso, no, nunca. No le gusta la violencia, como dice, pero es que todo se confunde, ¿no? Es una... dentro de... no sé cómo se llama todo se confunde. Ay, está la campaña para la chaparra. Pero bueno, mira, yo no tengo ningún problema. Ella eso no lo ha visto fuera del rin, ni con sus hermanos, ni con su papá. Obviamente no les gusta, ella se pone nerviosa. Ok. Ella es la mamá... Es la mamá de Nicole. Es la mamá de Nicole que no le gusta, no le gusta la violencia. No vio a Julio César pelear. No le gusta ver a sus hermanos arriba del ring. Pero sobre todo, Gustavo, qué importante lo que dice. Esta situación de que ella no vivió ningún tipo de violencia, porque incluso en nuestros programas donde hacen el análisis de todo lo que pasa en la casa de los famosos, donde está Damar y está Verónica Bastos, pues estaban dando a entender que quizá la chava había sido víctima. Es que eso puede pensar uno. Exactamente, estaban dando a entender ellas que precisamente pudo haber sufrido violencia en su casa y que por eso ver este tipo de peleas, pues la alteraba de esa manera. Pero qué bueno que su mamá nos lo está aclarando, no vivió ningún tipo de violencia ni nada que se le parezca afortunadamente, Gustavo. Es más, mira, a la Vero Bastos le voy a mandar este audio de... De... De Miriam. De la señora Miriam Chávez, la mamá de Nicole y la esposa de Julio César Chávez, para que estén enterados, ¿no? Sí, para que no, porque se empezó a especular precisamente esta situación. Ellos son los que hacen el reality, pues que estén enterados, chaparritos. Exacto, y aparte ya les están dando la exclusiva de que no fue así. Que estamos aquí trabajando para ustedes. Exactamente, Gusto, eso está bueno. Oigan, me mandan un Zoom, por favor, para... Voy a mandar este Zoom para nuestro amigo. ¿Charlie? Sí. Sí, sí, hay que mandárselo. Pero mira, este audio se lo voy a mandar a Vero Bastos, que Vero Bastos es la encargada allá en Estados Unidos de... Del análisis del programa. Del análisis del programa. Exactamente. Pues qué bueno, porque ya se le quitó un poco lo aburrido, ¿no? Bueno, es un obús. ¿De cuántos días llevan dentro de la casa? O sea, es el primero. Sí. ¿No? Que nos puede dar como de qué hablar, pero sinceramente la verdad es que no, pues está muy aburrido el programa. ¿No?